Listo, vamos a... Listo. Bueno, muy buenos días para todos, un saludo muy especial. Soy la profesora María Fania Olaya de la Universidad del Valle de César, Santander de Quilichao, Colombia. Hoy continuando en nuestra dinámica de diálogos rurales, estamos muy a gusto de poder contar con unas experiencias internacionales. Era una dinámica de la que queríamos realizar en este proceso de lo que venimos haciendo durante este año y medio. Pero decirles a ustedes que estos diálogos rurales enfocados al turismo rural han generado más expectativa realmente de lo que creíamos nosotros inicialmente, como todos los que han estado siguiéndonos este año, en el mes de febrero, pues dijimos vamos a trabajar el tema del turismo rural por todo lo de la pandemia. La gente está soñando por tener un pedacito de tierra, la finca. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de ese turismo rural, mirar qué están haciendo nuestras comunidades, cómo se han estado reinventando. Y fue como empezamos con esa dinámica del Cauca, contando con experiencias tan maravillosas. Y en esa búsqueda tan importante del internet, que si uno utiliza esta herramienta, realmente es un enlace de conexiones muy importantes. Y es así que hoy vamos a tener una representación de esas primeras redes que hemos hecho. En esa búsqueda de información me contacté con Marco Solís, quien representa a Puebla de México en la red iberoamericana de turismo rural. Muy querido, muy amable. Hicimos un enlace a los tres días. Y bueno, Marco, te quiero dar un saludo, aprovechando que estás allí, y porque hay que agradecerte ese enlace tan importante que estamos haciendo a nivel del turismo rural en Iberoamérica, y esos datos tan importantes con estas comunidades que vamos a tener hoy en la representación. Muchísimas gracias, Fanny. Nada más hago una fe de ratas. Soy Marco Antonio Sánchez Martínez. Ok. Ah, te cambié el apellido. Bueno, gracias. Cambiaste el apellido. Listo, Marco. Saludos a todos. Listos. Bueno. Bueno, entonces contarles que ha sido también muy interesante porque nos han escrito de las alcaldías, nos han contactado a través del correo electrónico de ese interés de que estamos trabajando sobre turismo, que hay proyectos turísticos, y por tal razón, pues, hemos hecho ya diálogos rurales febrero, marzo, y aprovechando que acabamos de hacer este enlace con Marco, le dije, bueno, Marco, esta es la oportunidad de que hagamos un evento entre Universidad del Valle, Colombia, y toda esta red iberoamericana de turismo rural, que va a ser en el mes de abril. Ya estamos en la dinámica del enfoque que queremos desarrollar porque realmente es muy importante, muy interesante. Por ejemplo, a nivel de Colombia, la realidad no conocía a la institución Corpo Huila, que forma parte de esta red, pero sabemos que va a ser un enlace muy interesante porque hay experiencias muy acertadas, algunas con institucionalidad, otras que han sido proyectos desarrollados por las mismas comunidades, pero lo más interesante es toda la información que podamos encontrar. Bueno, el día de hoy tenemos la participación de tres expositores, realmente, como dice uno, es un cartel de lujo, sobre todo porque, como siempre lo hemos dicho en diálogos rurales, aquí nos encanta que sean las propias vivencias, que sean las propias comunidades, que sean las mismas organizaciones que han estado batallando en esos procesos, que sean las que cuenten sus historias, ¿no? Entonces, nuestro primer expositor, que fue un enlace que nos hizo Marco, es Rubén Mora Huerta, nos va a hablar del proyecto de cascadas y cabañas a Conco, un ejemplo de turismo rural comunitario de Puebla, México. Bueno, como cada uno de nuestros expositores deben de contarnos un poco para nosotros hacer una descripción de ellos, pues es increíble mirar cómo desde las comunidades muchos de estos líderes, pues no han pasado por la universidad, la universidad de la vida, ¿no? Entonces, la descripción que nos hacen, muy bonita, que me dijo su hija, me dice, bueno, mi papá solo de niño llegó hasta quinto año de primaria, por motivos económicos o porque en la época no continuó con sus estudios, y hasta hace poco fue que pudo obtener su certificado de primaria mediante un programa de alfabetización para adultos mayores. Pero don Rubén, a pesar de eso, ha logrado muchísimas cosas durante este tiempo. Dice que del año 1992 al 2000 colaboró con el INE, que hoy es el INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, donde ha trabajado en diferentes comisiones, comisiones financieras, en comisiones técnicas, ha participado como presidente del agua potable durante 15 años, ha hecho formación educativa en diversos niveles. Desde 2005 al 2008 fue el presidente de la Junta Auxiliar de esta comunidad y también formó parte de la banda de guerra tradicional de esta comunidad durante 30 años. Actualmente él es el presidente ejecutivo de la organización, que en este momento ya lleva tres periodos consecutivos, y cabe mencionar que él fue el poneonero de que este proyecto realmente se pudiera gestar por todas las alianzas y toda la gestión que ha realizado a través de todas las dependencias gubernamentales. También aclara aquí su hija que es muy bueno para las matemáticas, es importantísimo ello. Y hoy nos acompañarán dentro del proceso de la presentación Keren Torres, que es parte de la secretaria del grupo, y el tesorero Israel Mora Herrera del Comité Ejecutivo. Nuevamente agradecerles a ustedes toda la disposición, todo el empeño, los ensayos que han tenido, y bueno, ya este sea el espacio para que ustedes puedan dar inicio y que nos cuenten esta experiencia tan maravillosa de esta comunidad. Entonces, bienvenidos, don Rubén y equipo. Don Rubén, ya puede iniciar el micrófono, pueden abrirlo. ¿Puedo iniciar el micrófono? ¿Puedo iniciar el micrófono? con ustedes y compartir un poco de la experiencia que tenemos en el desarrollo del proyecto de turismo de naturaleza. Cascadas y Cabañas de Conco, a mi nombre es Rubén Mora Huerta, soy el presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Solidaridad Social, Sempoal Tiquitini, palabra de origen náhuatl que significa Sempoal 20 Tiquitini Trabajadores, es decir, 20 hombres trabajando. Dentro de la población ya existía una triple S desde el año de 1997, integrada por 36 socios, la cual tenía un enfoque agrícola y ganadero en el año 2005. Conocer nuestra, surge la inquietud de un pequeño grupo de la población de dar a conocer nuestra riqueza natural ante el anhelo de iniciar un proyecto turístico. Es modificar los objetivos de la sociedad, incluyendo así el enfoque turístico. Cabe mencionar que somos una sociedad legalmente constituida ante la RAN, Registro Nacional Agrario. Actualmente somos una sociedad integrada por 20 socios, 15 hombres y 5 mujeres. El proyecto Cascadas y Cabañas al Conco se encuentra ubicado en la localidad de Chaltatempa de Lucas, perteneciente al municipio de Tela de Ocampo, Puebla. Es una región con clima templado. Bueno, somos una localidad con aproximadamente 700 habitantes. La principal actividad económica es agrícola. Dentro de los productos principales se encuentra el maíz, frijol, chile serrano, duraznos, ciruelas, entre otros. En menor proporción se encuentra la ganadería, principalmente ganado bovino y porcino. En el año 2005 se plantea el interés del proyecto, organizándose primero a nivel comunidad y visitando a las diferentes dependencias municipales, estatales, federales, para asesorar, asesoramiento y apoyo en cuestiones documentales, permisos y económicos. Es hasta el año 2009 cuando la Secretaría del Medio Ambiente del Estado autoriza la primera etapa del proyecto que consiste en dos cabañas con capacidad para cinco personas, cada una y un vivero forestal. Para hacer producir el vivero forestal es un inicio, se trabajó con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado quien nos dio el recurso para producir aproximadamente 500.000 plantas que la misma Secretaría reparte a los pueblos agricultores de la región. Posteriormente, al desaparecer la Secretaría del Estado, en el 2011 se establece un convenio con Afor Federal quien hasta el año 2018 apoyó con recursos económicos para la producción de diversas especies de pinos, maderables, sedustrobus, pinus, pátula, ayacahuites, cedro blanco y montezume. El trabajo realizado en el vivero ha beneficiado a las familias de la comunidad, ya que es una fuente de trabajo no solo para los socios, sino para la población en general. En el año 2010, con apoyo del INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se autoriza la segunda etapa del proyecto, la cual consta de una cabaña para 10 personas y la red hidráulica de la misma área y tres extanques para un truchero. Al contar ya con los extanques, la organización se vio en la necesidad de construir un espacio para atender a los clientes de manera provisional, ya que no se contaba con el recurso económico para construir en ese momento el restaurante del truchero. En el año 2013 se autoriza por parte del INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la construcción de la tercera etapa, la cual consta de una cabaña para 10 personas y una de pareja. Viendo la necesidad de dar un mejor servicio a nuestros visitantes, en esta etapa la organización también construyó con recursos propios una cabaña de pareja, la recepción. Don Raúl, no quede, nos fue la señal. Vamos a dar un momentito, por favor. Vamos a dar un momentito, por favor. Vamos a dar una esferita, ustedes saben que estas son las particularidades que tenemos con la virtualidad, vamos a ver si es que tuvieron algún problema en la conexión. Ya, ya, ya se están conectando nuevamente. A ver. Son los problemas de la señal de internet, como están en la sierra, en plena sierra, a veces esto sucede. Ya les estoy escribiendo por aquí, por ver si me contestan por acá. A ver, quiero decir, sí, lo más seguro es que tenemos alguna, si tenemos dificultad, pues pasamos plan B para dar inicio a la próxima, para no, porque tenemos tres exposiciones, entonces estamos bien apretados del tiempo. Vamos a mirar aquí, déjenme yo... Ya, ya están ingresando ahí. Hola, don Rubén, volvieron. Una verdadera disculpa, lo que pasa es que se nos fue tantito aquí el internet. No se preocupe, disculpe, disculpe, disculpe. No se preocupe. Ahorita le seguimos, le seguimos y ahí estamos pendientes. Bueno, listo, entonces nuevamente volvamos a proyectar. Sí, como les mencionaba, en el año 2017, con recursos de la organización, se adapta en el área de Cabañas un espacio para ofrecer el servicio de camping. Sí, tomando en cuenta la necesidad de mejorar nuestros servicios, se gestiona en el ayuntamiento municipal el apoyo para construir un puente peatonal que facilite el acceso de las cascadas. Afortunadamente, recibimos el apoyo, aproximadamente un 40% del valor de la construcción y la otra parte, la sociedad lo absorbe. Desde que inició este proyecto, de manera gradual, se ha visto el desarrollo local, ya que las familias de la comunidad también se han visto beneficiadas, puesto que se han creado fuentes de empleo y negocios particulares para atender al turista. Dentro de la comunidad tenemos algunos artesanos que aprovechan la visita de los turistas para vender sus productos, como cobijas de lana, diversos productos elaborados con nocoshal, canastas de carrizo, servilletas bordadas, etc. Somos una sociedad que siempre nos ha gustado colaborar en beneficio de la comunidad, por ello se participa en paenas comunitarias, en programas de reforestación con las instituciones educativas de salud y religiosa. Nos hemos visto en la necesidad de gestionar a dependencias como el INPI o Sectur, capacitaciones para ofrecer nuestros servicios con mayor calidad y que nuestros visitantes disfruten de su estancia dentro de las... Dentro de las capacitaciones que hemos recibido se encuentran... Atención al cliente, punto limpio, punto limpio, distintivo M, norma 133, paraísos indígenas, manejo de equipo para juegos extremos, se han participado en diversos talleres o intercambios de experiencias en el Estado y a nivel nacional, Así como en diferentes... Así como en diferentes... En diferentes actividades que tienen como finalidad difundir nuestro proyecto. En diferentes actividades que tienen como finalidad difundir nuestro proyecto. En el año... En el año... Del año 2010 a la fecha se han recibido diversos... Distintos... 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 Entre ellos tenemos... Moderniza, punto H, norma 133, paraísos indígenas, y en septiembre del 2020 se recibió en el Estado de Puebla, el premio de innovación y calidad turística en la categoría de promoción y desarrollo eminentemente rural. Desafortunadamente, en marzo del 2020, México y el mundo se enfrentan a la pandemia del COVID-19. Antes de esta situación, nuestro proyecto era el lugar más visitado en el municipio de la afluencia de turistas a Buena, principalmente fines de semana, puentes y los diferentes periodos vacacionales. Gracias a ello, como organización, pudimos realizar diferentes obras para brindar un mejor servicio. Atendiendo a las disposiciones de nuestras autoridades federales, estatales y municipales, en marzo del 2020 se cerraron nuestros espacios, lo cual repercutió de manera negativa a la organización, ya que no había ninguna fuente de ingreso. Sin embargo, los espacios requerían mantenimiento, por lo cual los socios tuvimos que solventar los gastos generados durante el cierre. En septiembre del 2020, y de acuerdo a las disposiciones de nuestras autoridades, se hace la reapertura de nuestros espacios al 20% de su capacidad, siguiendo los protocolos de sanidad como son uso de gel antibacterial, obligatorio, uso correcto de cubrebocas, lavado constantemente de manos, sana distancia, tapete sanitante, la renta de cabañas es solo por reservación, se sanitizan los espacios cerrados, actualmente nuestros espacios se están operando al 30% de su capacidad. Los servicios que actualmente ofrecemos son cabañas. Contamos con seis cabañas, dos de pareja, dos para cinco personas y dos para diez personas. Cada una cuenta con recámaras, salas, chemenías, baño completo. En la parte extrema cuenta con su área para covata y su palapa. Cabe mencionar que las cabañas son totalmente ecológicas, ya que utilizan calentadores y paneles solares. La zona de campamento, esta área se encuentra en la zona de cabañas y tiene una capacidad para 30 personas. Cuenta con área de campi, baños, regaderas, zona de fogatas y sábado. Restaurante campeste tiene una capacidad para 100 personas y se atienden principalmente nuestros huéspedes con comida a la carta o corrida ofreciendo platillos típicos de la región. Don Rubén, ¿te has quedado en la diapositiva número 9? O sea, no se están corriendo las diapositivas. ¿Te quedaste en la diapositiva? ¿Estás todavía en la diapositiva donde dice cuarta etapa? ¿En la 9? No la pasamos. Nuevamente, no importa. Sí, disculpe, ahorita se la hacemos pasar para que no. Bueno, listo. Nuevamente pueden poner ya la presentación. Sí, el truchero se encuentra a la entrada de nuestra comunidad, tiene una capacidad de 50 personas y se prepara trucha de diferentes maneras. La más popular es la conco. Tirolesa, para quienes disfrutan de los juegos extremos, contamos con una tirolesa con 160 de longitud en el área de cabañas. Para que disfrute del paisaje de nuestra comunidad, se ofrece también paseos a caballo con una duración de aproximadamente una hora. Los animales son totalmente nobles y llevados por un guía. Don Rubén, seguimos en la, yo creo que por favor mueve la siguiente, todavía no está la donde se ve los espacios. Está en la 21, por favor pásenla a la siguiente, a la 22. Sí, tenemos aquí detallitos de conexión, de señal, pero ahorita, 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 a ver si lo logramos pasar. En el área de cascada se ofrece el servicio de rappel con una prueba de 10 metros y posteriormente se realiza un descenso de 75 a un costado de la primera cascada. Todos los servicios son brindados por personas capacitadas y con el equipo necesario en buenas condiciones. El principal atractivo de nuestro proyecto son las cascadas denominadas Aconco, que significa en agua, ollas de agua. Son dos cascadas, la primera se encuentra aproximadamente a 300 metros de la recepción y tiene una caída de 35 metros en el sendero, pasa tras ella. La segunda cascada se encuentra a 800 metros de la recepción y su caída tiene una altura de 90 metros aproximadamente. Durante el recorrido de la cascada se puede apreciar el cañón de diferentes puntos, así como una diversidad de flora y fauna, uno de los compromisos son, como organización, es cuidar y preservar nuestros recursos naturales. Por ello, en diferentes puntos del recorrido se maneja señalética para evitar tirar basura y respetar la flora y fauna. Gracias por su atención, la organización Sempual Tequitini agradece la invitación para participar en este evento. Dejamos nuestros datos para que nos sigan en las redes sociales, nos contacten vía WhatsApp. Para concluir nuestra participación, les mostramos un video de nuestro parque. Gracias. Y una disculpa por ahí en alguna parte nos quedamos porque nos quedamos sin internet. Y una disculpa por ahí en alguna parte nos quedamos sin internet. No se está proyectado. Permítanme, permítanme desde acá. Ustedes me han enviado un video. ¿Es el mismo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, permítanme en un momento porque pues ustedes hablaron cosas muy lindas. Voy a presentar algo de lo que ellos habían hablado porque las conexiones en los territorios rurales son complejas. Entonces voy a presentarles aquí lo último que él nos habló referente a los espacios turísticos. Y podamos ver, la verdad pues voy a pasar las diapositivas rápido. Vamos a mirar acá, que fue como aspectos que de pronto no se pudieron lograr ver todos. Que fue todo lo que se hizo del mantenimiento de los espacios. Esto es lo que nos comentaba ellos de cómo se fue reactivando con todos los protocolos de sanidad. Esto es parte de las seis cabañas ecológicas que nos contaron que tienen en el territorio. Los diferentes espacios. Este es el campamento en Aconco. Este es el restaurante campestre, que tiene una capacidad para 100 personas. Aquí en esta parte él nos contó algo muy interesante, que los productos que se consumen dentro del restaurante son alimentos que se producen dentro de la misma comunidad. Este es el espacio del truchero de Aconco, que él nos estaba comentando, donde habla que se prepara la trucha. Aquí están los deportes extremos, los de tirolesa. Con 160 metros de longitud. Lo que nos hablaban de los paseos a caballo. Los espacios también de Rappel. Tienen una prueba de 10 metros. Esta es uno de sus grandes atractivos, que es la cascada Combo. Ya nos hablaban de que la palabra significaba ollas de agua. Y esto también es parte de la visita de lo que ellos nos compartieron. Y bueno, estos son los datos. Yo creo que esta información les interesa a muchos porque hay, digamos, esas propuestas de alianza, de articulación. Y pues lo más importante es que a gente con la virtualidad podemos hacer reuniones y conexiones, sobre todo para encontrar las experiencias. Bueno, era importante que pudieran ustedes ver estas experiencias, porque sin lugar a dudas, don Raúl, muchísimas felicitaciones. De verdad, la dimensión del proyecto que han venido haciendo es muy grande. Vamos entonces, recuerden que se queden conmigo hasta el final para las preguntas que les vamos a direccionar. Y nuevamente gracias a usted y al equipo en la participación. Bueno, vamos a pasar con nuestro segundo proyecto. El primer proyecto, como les digo, fue un enlace que se hizo con Marco, pero fue un contacto también con redes. Nuestro segundo contacto también fue un contacto por redes, por Facebook. Buscamos turismo étnico y nos encontramos con esta organización tan interesante. Realmente es un proyecto maravilloso con todo lo que nos ha mostrado. Sobre todo me ha gustado mucho la experiencia de la complementariedad generacional que ya tendremos a nuestro expositor que nos contará la experiencia tan bonita de este proyecto en Ecuador. Bueno, el día de hoy entonces nos acompaña don Pariona y Jeje Héctor, Raúl Héctor Pariona y Jeje. Tiene 59 años, dice que estudió técnico en el manejo de recursos naturales, guía local acreditado. Y me contaba que hace poco, y terminó virtualmente pues, estudió una tecnología en marketing. ¿Cuál ha sido su experiencia de trabajo? Dice que ha trabajado por 15 años en la función pública de guardaparque, guía en el área natural protegida, en la zona del Parque Nacional de Cayambé, COCA. Su experiencia en la comunidad de Oyacachi ha sido líder comunitario, gestor de desarrollo social organizativo, gestor y ejecutor de proyectos productivos, artesanías, turismo, cultura local, agropecuario, caja de ahorro comunitario, que este es un punto que me parece maravilloso en lo que vienen haciendo ellos de tener su propio banco, convenio del programa Socio Bosques SPV, normativas de la comunidad, y actualmente es un juez comunitario. Bueno, don Raúl, nuevamente gracias por toda la disposición. Anoche a las 8 de la noche estábamos conectados, ensayando la presentación, mirando todas las posibles situaciones que podíamos tener, y entonces ya le damos el espacio para que nos cuente esa experiencia tan bonita y tan maravillosa, y en ese clima porque usted está supremamente abrigado, está con su sombrero, con saco, saco, acá nosotros estamos con un calor delicioso, acá en la zona de Jamundí, Colombia, donde estamos. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias y ya te doy paso para tu presentación. El micrófono. ¿Listo? Listo. Ya, listo. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Luego voy a la presentación. Sí. A la pantalla, compartir. Ya me estoy perdiendo, a ver por dónde era el camino. Vámonos para la parte que se presentará ahora, luego te salen unas opciones, en tu pantalla completa, recuerda, luego cuando llegas a la pantalla completa, te sale un cuadrito en el medio, le das click al cuadrito, y luego le das compartir. Listo, eso es lo que me faltaba. Ya, gracias. Lo menos nos ha salido la pantalla. Ayer lo hicimos súper bien. Listo, muy bien. ¿Ya buscas la presentación? Listo. ¿Estamos listos? No, todavía no. Busca donde tienes la presentación, por favor. Exacto, perfecto. Recuerda quitar en la parte inferior abajo, donde dice ahí ocultar. Listo. ¿Se nos fue nuevamente la presentación? Exacto. Se nos fue la presentación. Ahí, listo. Busca la presentación. Ya. Se ven más demorándose aquí. Ayúdame. Perfecto. Perfecto. Ya. Estamos. Se nos la quitaste. Ya. Eso, nuevamente. Ya. Nuevamente hagamos el proceso. Vamos. Sí, ya. Ya estoy. Ocultar. Y. Aparece. Ya, espérate. Listo. Ya está ahí. Ahorita, por favor, busca la presentación. Listo, ya. ¿Está listo? Ya, está perfecto. Vamos a iniciar. Ya. Buenos días. Bueno, acá estamos en la mañana en nuestro territorio del Ecuador. Mi nombre es Héctor Parión. Soy miembro de la comunidad Kichwa Oyacachi. Bueno, gracias por la invitación para exponer nuestras experiencias de la comunidad de Oyacachi. Son lo que hemos venido trabajando. En donde vamos a dialogar el tema de turismo comunitario. Primero, vamos con lo que es nuestra comunidad Kichwa Oyacachi. ¿Por qué el logotipo del oso de anteojos? Porque existe acá y es un emblema de la comunidad. La tierra del agua. Aquí, acá tenemos recursos hídricos, la riqueza hídrica. Yaculiacta quiere decir un pueblo de las aguas, donde nos vamos a lo que es la ubicación geográfica. Estamos en el Ecuador, donde indica la flecha rojita. Entonces, y luego venimos a lo que estamos dentro de un área protegida, que es el Parque Nacional Cayambe Coca. El Parque Nacional Cayambe Coca está después. Baja la diapositiva, por favor. No se ve dónde está el mapa. La de ubicación geográfica. Allá. Aquí está. ¿Sí lo ven? No, no está completamente. Ya está. ¿Ya la bajaste? No, sigues en la primera diapositiva. Sí, ya está. Ajá, ya puedes bajar a la segunda. Sí, ya está en la segunda. A ver, ¿será que soy yo? ¿Ven la segunda? Ahí. Ahí está la segunda, todavía está la primera. No sé si puede ser mi... La imagen. Listo, ahí ya está perfecto. Ya, listo. Ya, lo que hablaba de... Estamos en el Ecuador, ¿ya? La flecha roja indica dónde estamos en el país. Y lo que es aquí un sitio, sea, digamos, lo que es Lo Verde, Parque Nacional Cayambe. Estamos dentro de un área protegida. La área protegida se declaró en 1970. Después de lo que está la comunidad ancestral. El Parque Nacional tiene una extensión de 403.110 hectáreas. Pues, estamos como comunidad ancestral Oyacachi, a 130 kilómetros de la ciudad, de la capital de la República. Estamos al noreste en el Ecuador. Oyacachi, en el nombre de Napo, Cantón, el Chaco, mismo nombre que es Oyacachi. Estamos a una altitud de 3.200, justo en la población. Pero el área está desde 1.600 metros de altura hasta los 4.200 metros en el páramo. En este caso, la temperatura oscila entre 7 a 14 grados centígrados. Vamos a la segunda. Vamos, tema de... El ecosistema. Nuestros ecosistemas. ¿Sí aparece la diapositiva? ¿Está todavía la del mapa? Pero dice Ecuador, Parque Nacional. Sí, ya pasé. Sí, sí. Ya, vamos a la siguiente diapositiva. Nuestro ecosistema. ¿Sí se les ve? Bájala un poquito más. ¿Sí? 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 Parece que estamos también teniendo un poquito de dificultad con internet. Sí, don Raúl. Ahí. Bajémoslo otro poquito. Sí. Ahí. Ya. Nuestro ecosistema es de páramos y bosques. Este más de los páramos son humedales, por lo tanto se llama Ñucanchitumba, que quiere decir nuestros humedales. Lo que es el bosque es bosque de neblina, montano bajo y bosque de neblina igual montano alto. Y el ecosistema donde habitamos la comunidad. Lo que es en recursos hídricos existe una buena cantidad que también da servicios para la ciudad de Quítilas, 50 comunidades del Cantón Cayambe. Lo que es en la comunión y vestre tenemos el cóndor andino, bultus gripus y odopuileus virginianos, que es el venado de cola blanca. También tenemos el oso de anteojos, que es un emblema de la comunidad, trematus urnatus y el tapir de montaña, que es, le llamamos sacha o agra, en quichua o ambestia. Es los animales y los más representativos acá en la comunidad. En aves tenemos 102 especies. Pasamos a la siguiente diapositiva, presentación, que es la historia. ¿Se observa? No, todavía estás en la del fauna. Puede ser que está un poquito lento el internet, pero todavía sigues en la siguiente, en la anterior. Ya, listo. Ya, listo. Lo que es la historia de la humanidad de Quichayacache. Es una comunidad indígena ancestral. Nuestro idioma natal es el quichua. Habitamos 750 personas en la comunidad. El tiempo de vida acá, estamos más de los 500 años de vida. Realmente, nuestra vida ha sido basada en lo que es las artesanías en madera de aliso. La historia de Quichayacache, que es el que enlace, es el que enlace, es el que enlace, es el que enlace. Las casitas con paredes de piedra y techo de paja. Lo que hay con los elementos de la misma comunidad. Esto se llama un pueblo antiguo que se llama Maucallacta. Por ser antiguo, se les llama, denomina en Quichua, Maucallacta. Nuestra gente. Hace 42 años hemos estado hacia el este, juntas termas, aguas termales, para estar un poco más cerca, o mejor urbanizado, o manejado un poco mejor en la situación de la población. Entonces, así se va organizándose. Pasamos a la siguiente diapositiva, que es organización y gobernanza de la comunidad. ¿Sí están observando? Sí, 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 se ve perfecto. ¿Sí se ve? Sí. Sí, están bien. Entonces, seguimos. Y nuestra organización para mostrar... Te saliste de la presentación. Sí. Esa siguiente presentación es la organización y gobernanza de la comunidad. Don Raúl, se te perdió la presentación. Don Raúl, si quiere, hagamos una cosa. Un poquito lento, por favor, cierra la presentación y yo hago la presentación desde acá. ¿Listo? Yo te comparto las diapositivas. Entonces, deja de compartir para poder... Y ya, listo. Deja de compartir, ahí dice dejar de compartir y ya te hago la proyección desde acá, porque el internet parece estar bastante lento. Listo. Dame un segundito. Sí, listo. Ya. Y te comparto para que las puedas ver. Vamos entonces en la tres. ¿Está viendo, Don Raúl? Sí, estoy viendo. Muy bien. Ya estamos en tema de la organización. Ajá. Por favor, me indica cada vez que necesite que pase la diapositiva. ¿Listo? Ok, aquí vamos. Listo, ya. Vamos, el tema de la organización. Estaba indicando cómo estamos organizados la comunidad de Oyacachi. La asamblea, la reunión es la máxima autoridad aquí en nuestra comunidad conformada entre hombres y mujeres. Luego viene el Cabildo, que es un gobierno en miniatura. Nuestra organización se maneja de esa forma, tiene esa estructura de manejo. Ya, entonces el Cabildo está conformado por cinco miembros ejecutivos, que son el presidente, vicepresidente, coordinador económico, síndico y secretario, más los vocales o la comisión que lleva de temas de logística, son cuatro personas, igualmente entre hombres y mujeres. Tenemos el tema de juez comunitario, donde se realiza, se resuelve los conflictos internos de la comunidad. La organización interna, las organizaciones, organismos internos como productivos son del tema de agropecuario, artesanal, turismo y bicicleta, bueno, esos existen organismos, pero siempre está regido por la organización máxima, que es la comunidad, y luego por los dirigentes que están dirigiendo cada vez que se elige anualmente, puede ser cada dos años. Eso depende de cómo se... y también tenemos la caja solidaria de ahorro y crédito creada en nuestra comunidad que funciona, que más adelante estaré detallando. También existe el GAT parroquial, o sí, la junta parroquial que se llama acá en la comunidad de Oyacachi, en nuestro país, entonces es el ente que es de apoyo, no es el que rige el territorio, sino es la comunidad el que rige el territorio. La administración territorial de nuestra comunidad es... nuestra comunidad cuenta con 62.600 hectáreas, desde lo que es, hablaba de 1.600 metros de altura, hasta los 4.200 metros en el páramo, donde están los humedales y donde existen grandes... o sea, existen humedales. Esta escritura tenemos el reconocimiento desde 1906. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos con actividades productivas. Acá se generan cuatro ejes productivos, como son... sí, son la agropecuaria, artesanías, turismo, y bueno, aquí estamos, agropecuaria, artesanías, piscicultura, turismo comunitario. Todo está vinculado a lo que es el turismo comunitario. Todas las actividades productivas se generan como eje central, es el turismo. Seguimos con la otra siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Gracias. Entonces, aquí vamos para el tema de la dinámica dentro de la comunidad, el tema económico, para el tema de las producciones a nivel colectivo, a nivel familiar y organismos internos. Entonces, ¿cómo se genera? La dinámica económica se genera al interior de la comunidad, para lo cual tenemos una caja de ahorro y crédito legal administrada por nuestras personas, por la... de la localidad. Entonces, es importante que la economía se genere en lugar de salir a la ciudad, digamos, a los bancos, en este caso de... sea estatal, privado, pero aquí se genera dentro de la comunidad, donde se realizan los créditos, donde se hacen los ahorros, entonces se dinamiza esta economía. Seguimos con la siguiente, por favor. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Sí, gracias. Acá, lo que tenemos es el vínculo, tanto como en tema de turismo, como en tema de la economía. Se genera en menor cantidad en temas de la producción de la leche. Acá genera 1.500 litros. Entonces, tema de cuidado de los animales, el ordeño, y tenemos un centro de acopio dentro de la comunidad, que es igual, no solo como socio, sino se genera a nivel comunitario. Acá se considera a nivel familiar, no individual, sino de manera colectiva. Solo que están los organismos internos dirigiendo cada área productiva para llevar de manera efectiva. Por lo tanto, también el tema de cultivo, acá el tema de cultivo es en menor cantidad, en menor proporción, lo que acá se cultiva es solamente para el consumo interno y se complementa con los productos comprados en la sierra. Entonces, ahora hablemos, nosotros estamos en la Amazonía, aunque en estas alturas, pero estamos dentro de la Amazonía. Entonces, lo que acá estamos trabajando también es innovando en tema de cultivos y utilizar menor proporción de espacio, minimizar, no de expansión, sino de intensificar nuestras actividades. Por ejemplo, acá en tema de cuyeras, en lugar de hacer sombrillas de sarán, todo eso, lo que hacemos es, protegemos con el cultivo sobre la cuyerda, ya, cultivando la hortaliza. Y también unas carpas pequeñas o de invernaderos pequeños, produciendo un poco de frutales para el consumo interno y que son orgánicos, absolutamente orgánicos. El tema de las aves, crianza de animales o gallinas, en este caso, al pastoreo, con corrales móviles para el pastoreo. Entonces, el tema de ovejas y cerdos es en mínima cantidad que se tiene acá en la comunidad. Por lo tanto, es no impactar nuestro entorno ambiental, no comprometer nuestro entorno ambiental, y tampoco tenemos espacios que sean como para expandir en gran magnitud el tema de la frontera agrícola, por ejemplo. Gracias por la siguiente, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces, por favor, eso en tema de las artesanías, cómo se vienen trabajando las artesanías. Para la elaboración de las artesanías desde nuestros ancestros, es el bosque de aliso, alnus acuminata. ¿Esto cómo se ha venido manejando? Es la convicción de nuestros abuelos y en la actualidad que forestamos, reforestamos esta materia prima para la construcción de viviendas, igualmente para las artesanías. Aquí lo que viene es el tema de, es nuestra moneda ancestral, yo lo llamo así, hemos puesto este nombre, por lo que era nuestra moneda ancestral hasta hace 30 años atrás, porque se intercambiaba con nuestras comunidades vecinas, en este caso con productos cereales. Eso fue nuestra actividad, igual con las vestimentas, todo se generaba en base a las artesanías fundamentalmente. Por lo tanto, nosotros como niños o jóvenes, a los 12 años debíamos ser profesionales en la elaboración de estas artesanías y continuamos con la misma dinámica hasta la actualidad, dando valor agregado y mejorando en este tipo de actividad. Aquí se llaman pateas en nuestra comunidad. También se llaman las bichas o le dicen cuchara o mamacuchara en español, pero para nosotros se llama bichas. Igual lo que tenemos acá, lo que son las herramientas de madera para las comunidades vecinas, donde producen cereales, en este caso cebada, trigo, entonces para eso son las herramientas. Seguimos, continuamos con la otra diapositiva, por favor. Con la siguiente. Gracias, tía. De lo que decía, vamos mejorando lo que es o innovando nuestros productos sin olvidar lo que es nuestro trabajo ancestral, que es la base fundamental donde se viene trabajando. Acá, trabajando hombres y mujeres. Hacemos esculturas especialmente de animales silvestres que están en peligro de extinción. En lugar de que se lleven el cebo o la grasa del oso, la piel del oso, o le gusten, le apetecen consumirlos el oso, entonces para eso se dio esta alternativa de elaborar las esculturas en pequeñas proporciones que valoren el trabajo, digamos, en este caso sean artísticos o artesanales o decorativos y utilitarios. También se aprovecha lo que son la madera que están muertas, entonces se les da vida porque ahí está en la madera con una observación artística, una sensación sensorial, observando lo que es nuestro entorno ambiental. Hay vida dentro de estos troncos muertos, o sea, también en los vivos. Esas son las prácticas, esa es nuestra innovación que vamos haciendo. La técnica de pirograbado, ¿qué se hace? Igualmente se va plasmando lo que son los animales silvestres que existen en la localidad. También a los que interesan, hay personas que interesan exclusivamente el lobo siberiano, por ejemplo, pero siempre estamos hablando de tema de conservación en cualquier lugar que se encuentre. Sigamos con la otra próxima, con la siguiente diapositiva, por favor. El tema de la piscicula, otro eje productivo que es truchas arcoíris, la crianza y comercialización de truchas frescas en la localidad y fuera de la localidad. O sea, la comercialización es cuando vienen los visitantes y también consumimos la población. Entonces, esta dinámica, las truchas fueron introducidas ya en los ríos, pero ya son más de, ya son 60 años que se introdujo. Y últimamente desde el año 2000, progresivamente se ha ido realizando las actividades en este caso, fomentando lo que es producción de truchas en menor proporción de acuerdo al caudal existente en los ríos, aprovechando la riqueza hídrica que existe con mucho cuidado. Y entonces, eso se dedican a varias familias y también la comunidad a esta actividad para optimizar los espacios en la localidad. Continuamos con la siguiente, por favor. Seguimos con la próxima ya. Entonces, aquí el tema del enfoque turístico dentro de la comunidad, el turismo comunitario. Entonces, todo eso es lo que he antecedido en la presentación, se vinculan al turismo comunitario. Como les hablaba, es importante lo que es la conservación, nuestros recursos hídricos, nuestros humedales, nuestros bosques. Entonces, la conservación se inserta en lo que es el turismo. Por lo tanto, las actividades productivas igual se concentran en esta actividad de turismo comunitario. No el 100%, pero sí apoya a las familias de la comunidad. ¿Cómo? Se venden las artesanías acá, los visitantes. Se venden quesos, se vende leche, se vende truchas. Y también la preparación de gastronomía con la alimentación, productos de la localidad. Entonces, es importante el caldo de gallina y, bueno, todos los productos que se realizan acá. Entonces, eso se enfoca a las familias. Lo que son temas colectivos en este caso, el complejo termal hoy acá inicia desde el año 2000, pero en menor cantidad, casi que no creíamos, o sea, no creían varias personas o nuestros mayores, en especial que alguien pague por la naturaleza, porque estuvimos acostumbrados a observar todo el tiempo todo lo que es nuestro entorno, las aguas termales, y posteriormente se adjudicó el 100% de las puentes termales, que son de 50 grados. Y, bueno, como es poco, también tenemos pocas piscinas. Acá tenemos seis piscinas, una polar, tenemos un tobogán, tenemos unos dos toboganes, y también lo que es la sauna. Entonces, acá tenemos las visitas a nivel receptivo, local, de nuestras comunidades vecinas. Pero esto se va fortaleciendo hasta llegar a este nivel, desde el 2007 en adelante hasta la actualidad. ¿Cómo se ha ido fortaleciendo? Ha habido también una, o sea, motivaciones, iniciativas de las organizaciones internacionales con apoyos para la comunidad para que vayamos desarrollando a cambio de la conservación. Sabíamos, sabemos, conocemos desde nuestros ancestros la conservación, pero no sabíamos cómo negociar esta actividad. Por lo tanto, nos capacitaron en temas administrativos y temas de proyectos, por lo tanto, hemos dado ese inicio. Nos erramos o nos equivocamos al principio, por dos ocasiones, haciendo en lugar de hacer piscinas pequeñas, como las piscinas muy grandes. Entonces, se envió el agua y tuvimos que cambiar metodologías, llamar expertos, y buscar esta colaboración y este apoyo. Entonces, eso es lo que sucedió. En este caso, tuvimos el apoyo en aquella época, estoy hablando, USAID, CARE, Internacional, y posteriormente hemos ido trabajando con la reinversión de la comunidad, entrando en la reinversión de la comunidad. Como todos los recursos económicos que, por el cobro de las entradas, porque teníamos una densidad, o sea, buena, buen ingreso de personas, aunque sean locales, no tanto de, no muy selectivo el tema de turismo, pero se trabajó a nivel, se iba trabajando a nivel local. Entonces, esa reinversión funcionó. Lo que también tuvimos, otro rubro, que es por tema de la conservación de nuestro entorno ambiental, un incentivo por parte del Estado, un convenio, un acuerdo de 20 mil hectáreas, que es 70 mil dólares, tenemos el ingreso para la comunidad, es administrado por la comunidad. Entonces, con esto se destina a temas productivos, en especial lo que es ir mejorando nuestro espacio turístico, o los atractivos, en este caso, turísticos. Entonces, por lo tanto, hemos hecho senderos para conocer cascadas, para el relajamiento y observación de nuestro entorno ambiental, es muy importante. Entonces, sí, tenemos los senderos, y lo que es, acá sí tenemos los hospedajes también, son a nivel familiar, ¿por qué no todo se hace comunitario? Porque también sean motivados en la conservación y tengan sus ingresos familiares, por lo tanto, les llevamos a las, le ofrecemos hospedajes en las casas de las familias. Sí, entonces, eso fue, eso es lo que se ha ido trabajando, todavía no pasamos, todavía, sí, por favor. Para explicar cómo se, cómo es, dónde más están invertidos lo que es la economía, la producción del tema de turismo. Están distribuidos en mantenimiento de la vía, unos 20 kilómetros de vía están siendo mantenidos por la comunidad, con los fondos comunitarios, contratando maquinarias para que puedan ingresar nuestros visitantes con vehículos pequeños en especial, porque es, si tenemos buena distancia de camino, carretera, lastrado, por lo tanto, se hacen huecos, tenemos densidad de lluvia, y es bastante difícil que se mantenga la carretera muy bien habilitada. Sin embargo, lo hacemos esto. Trabajamos en mingas también, nos vamos a hacer, a bachar en la carretera, tapar los huecos con materiales que vamos cargando, entonces, salimos toda la comunidad a hacer estas actividades. También está distribuido este fondo para la, para nuestros familiares de tercera edad, aporte un incentivo para los nuestros mayores, quienes lucharon desde la antigüedad, conservando nuestro entorno ambiental y nuestro territorio, por lo tanto, merecen una dignificación nuestras personas mayores de 65 años. Eso se los hace y en tema de cuando hay funerales se aporta un básico unificado que es de 400 dólares y también hay asistencia en emergencias de salud porque de aquí carecemos de ambulancia, en la comunidad tenemos un centro de salud, sí, pero no es suficiente. Igual, toda la comunidad está afiliada al seguro campesino, paga la comunidad con estos recursos económicos totalmente distribuidos, con transparencia, tenemos la administración contadora, tenemos auditoría externa, con eso se complementa para que nadie tenga duda. Acá los dirigentes trabajan, trabajamos de manera honesta y transparente. Digamos con lo siguiente, por favor, ahora sí. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias, señor. Entonces, para detallar un poco ya, el complejo termal fue un gancho para enganchar para los demás sitios de atracción. El pueblo antiguo, como le mostraba, un sitio de historia. En este espacio yo viví mi adolescencia. Aquí se vivía, o sea, no usábamos la ropa como estamos hoy, como me está viendo hoy, sino éramos descalzos, con un pequeño shore, pequeño ponchito, y bueno, caminar prácticos en el bosque, cruzar los ríos, hacer las artesanías, la profesionalización en la época temprana. Entonces, así vivimos y contamos esa historia en este lugar, en este espacio. También adentro tenemos los objetos que se utilizaron antes y cómo fue la forma de vida como un mundo andino. Y el otro lugar que llamamos Cueva de la Virgen es el, hace 400 años se lo llevaron al Quinche, porque aquí en este sitio, antes de los 400 años, la Virgen estuvo acá en la comunidad solo 10 años. Y antes de eso, estuvo nuestra comunidad venerando lo que es la, al oso de anteojos, al tapir, y a las montañas, a las cascadas. Entonces, eso fue la vida. Y igualmente contamos la historia, cómo fue nuestro, cómo fue la vida de nuestros ancestros. Y conocemos por transferencia de conocimientos a nivel oral, y bueno, tenemos algo escrito. Y nuestra gente aún, tenemos cada vez, progresivamente, o sea, van nuestra gente, ya, gentes mayores van pasando. Sí, eso es lo que es para mostrar el tema de los, atracciones turísticas. Seguimos con la siguiente, por favor. Ya, también hemos implementado lo que es, últimamente, lo que es la actividad, de escalada en las rocas. Tenemos de 60 metros, de 30 metros, dependiendo de lo que es la, para los principiantes y profesionales, varias rutas de esta actividad. Están implementando nuestros jóvenes profesionales que tenemos graduados acá en tema de turismo. Otros están en, están estudiando aún ingeniería en turismo, administración turística, arquitectura, ingeniería, geología. Bueno, tenemos nuestros, ya vamos a tener nuestros profesionales, ya tenemos, y vamos a seguir. Continuamos, por favor, porque esto, esta parte es otra. La diapositiva, por favor, ya. El turismo, el turismo durante la pandemia, ahí se suspendió, se paralizó durante siete meses. Esto fue, para nosotros, una sorpresa muy grande, que, de un momento a otro, nosotros, nos organizamos en una asamblea, acordamos, dijimos que esto, esta, la pandemia, el COVID-19, es tan peligroso, por lo tanto, suspendamos, nos, entramos en el aislamiento, y nos dedicamos, al trabajo, en el campo, ya que el gobierno, no nos permitía, también salir al, al campo, pero, para nosotros era, o sea, digamos, un alivio, salir al campo, a las fincas, a trabajar, porque no son fincas, tampoco muy grandes, pero hacer, las actividades, para estar, aislados, en este caso, y utilizamos, las medicinas, caseras, y la comunicación, gracias a la red, que hubo acá, el internet, entonces, entre familiares, muy cercanas, también, solo conectados, por internet, comunicándonos, hubo, reuniones, esporádicas, en la comunidad, pero no con toda la población, sino con pocas más, se movieron aquí, nos movimos, los dirigentes, de la comunidad, tanto del estado, como de la comunidad, en coordinación, para evitar, esta problemática, y como nos resolvimos, con el tema, de la alimentación, gracias al fondo, que teníamos, por la comunidad, anticipado, por el trabajo, y teníamos recursos, económicos, que nos ayudó, para todo el periodo, de la pandemia, en tema de la alimentación, fue repartido, para cada una, de las familias, en proporciones, equitativas, para toda la, toda la comunidad, para que no tenga, esa desesperación, de que me alimento, sin embargo, se tuvo que trabajar, con la producción, de la leche, y truchas, en menor cantidad, hasta, y ya no, o sea, no venían a comprar, o sea, no hubo, conexión, con tema de la producción, o la venta, sobre todo, de las truchas, y únicamente, continuó, la producción, de la leche, y a duras penas, y en menor cantidad, igual, se quedaba la leche, y consumíamos, haciendo los quesos, bueno, todo lo que, hacíamos antes, entonces, eso, lo que se vino haciendo, como, como se va el tema, de la reactivación, por, se hizo por las redes sociales, las visitas, actualmente, vienen funcionando, ya hace cinco meses, porque antes de la pandemia, teníamos, entre 45 mil, visitantes al año, nuestros visitantes locales, no tenemos visitantes, es muy poco, en tema de visitantes, extranjeros, sí, entonces, es a nivel local, pero aquí, cambió la situación, por las, porque ya no les permitieron, irse a los, a los balnearios, o a, a las playas, entonces, buscaron espacios, que sean más, para poder relajar mejor, para desestresarse, entonces, buscaron venir a Ollacachi, entonces, fue bienvenidos, y progresivamente, cumpliendo todos los protocolos, y, estamos, continuando de esa manera, y, de manera progresiva, paulatina, pero, vamos continuando, y eso se, irá realizando, progresivamente, seguimos con, la siguiente, ya, ¿cuál es nuestra visión? Ollacachi es una comunidad turística, con importantes recursos naturales, como les estaba mostrando, con nuestros valores culturales, y, tradiciones que tenemos acá dentro de la comunidad, es con una visión de producir, procesar, y comercializar, nuestros productos, fuera de la comunidad, entonces, con ese procesamiento, o con esa actividad, que sea sostenible, y sustentable, con el tiempo, para dejar a nuestros hijos, un buen futuro, hasta mientras, vivamos, bueno, Dios sabe cómo, cómo estamos, y gracias a esa voluntad, que estamos presentes con vida, y, las capacidades que tenemos acá, la gente que se va preparando, que, para generar el suma causa, que dice, el buen vivir, en el español, el suma causa, es un esquema, es una estructura, bastante grande, importante, que no solo es, vivir bonito, sino, desde lo, desde la conservación, hasta la producción, y participación, de honestidad, entonces, incluye todo esto, continuamos, por favor, seguimos con la siguiente, ya, nuestra proyección, es comercializar, en este caso, lo que es productos, lo que se produce acá, procesar, y lo que es tema de turismo, trabajar con la difusión, para el bienestar de la comunidad, y porque todo, o sea, las demás actividades productivas, están ancladas, a esta, al turismo comunitario, por lo tanto, no está nada aislado, es una importancia, y gracias por la invitación, por lo que han hecho, el esfuerzo de, de participar, sin importar, que nos encontremos, en diferentes países, países del mundo, esa oportunidad que nos dan, para poder hacer conocer, nuestra vivencia, nuestro, nuestro trabajo, de turismo, nuestro trabajo, en equipo, y la forma de vida, en la comunidad, que es, una atracción, a la vez, y no solo como atracción, sino, una importancia, para la comunidad, y para nuestros visitantes, siempre ir innovando, sin perder nuestro, nuestras, nuestros, conocimientos, tradicionales, y tampoco, cambiar la situación, ahí, tenemos, los contactos de, para, poder contactar, con la comunidad, y están, a sus, a su disposición, continuamos, con la siguiente, sí, con la parte final, en fin, gracias, por, escuchar, y observar, algunas falencias, por tema del internet, pues, mil disculpas, gracias, por su atención, gracias, gracias a ustedes, gracias, por todo, muy, 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 bueno, el programa, gracias, don Raúl, no te preocupes, esta, es interesante, que nos pase, todo esto, porque esas son, las realidades, en nuestros territorios, de América Latina, de Centroamérica, donde tenemos, tanta ruralidad, gracias a Dios, se puso, presentar desde acá, y realmente, una experiencia, muy interesante, don Raúl, algo que quiero, que, que diga, que usted no lo dijo, del premio, que obtuvo, y su participación, que tuvo en el extranjero, hay que hacer bulla, de eso tan interesante, que usted estuvo por allá, en Canadá, y qué chévere, la experiencia, que ha presentado, cuéntenos un poco de eso, antes de dar inicio, a la próxima expositora. Bueno, gracias por, por recordarme, sí, bueno, por el tiempo era, pensé que, voy a pasar mucho tiempo, ya, bueno, pues, soy artesano, desde la, desde mi adolescencia, y los conocimientos, que, fueron pasando, mis padres, y también, que se ha tenido, de otros, un poco, de lo que es, conocimientos, innatos, bueno, tuve la oportunidad, de ganar un premio, de, me otorgó, la UNESCO, digamos, en este caso, y mi objeto, se va, se exhibe en París, pero es un solo objeto, es el oso de anteojos, por lo tanto, fue muy bien, y en vista, de esta, en este triunfo, hubo la invitación, para Canadá, a la especialidad, de antropología, en el, de doctorado, me solicitaron, a hacer una presentación, algo similar, pero era de aquella época, estoy hablando de 2012, más o menos, sí, y igualmente, me invitaron a Washington, para hacer la presentación, de un proyecto exitoso, que se realizó acá, en la comunidad, con tema de, innovación de productos, artesanales, entonces, bueno, es algo importante, de salir de un mundo, que está en el hueco, muy lejos, y aislado, pues salir al mundo, para mostrar, de lo que tenemos, y bueno, es de manera colectiva, y nuestra comunidad, sabe, conoce, de estas actividades, de diferentes maneras, en la elaboración, de artesanías, esculturas, y pirograbas, bueno, eso es, lo que voy, estoy incrementando, en esta información, bueno, don Héctor, recuerde, quedarse con nosotros, hasta el final, para las preguntas, que le direccionen, al proyecto, muchísimas gracias, voy a estar, hasta el final, ok, bueno, nuestra, nuestro tercer proyecto, la verdad, es un proyecto, que apenas está comenzando, como podríamos definirlo, como una organización, de operador turístico, pero lo interesante, de este proyecto, es que, es un proyecto, liderado, por una joven, de un territorio, de su comunidad, que va, estudia, va a la ciudad, pero, quiere volver a su territorio, para aprovechar, sus ventajas comparativas, que tiene, y de esta manera, potencializar, como decía ella, en su momento, de pronto, no permitir, que otras personas, de afuera, vengan a hacer cosas, que pueden hacer, desde la misma comunidad, y de pronto, en el caso, de la experiencia anterior, no se contó, pero, en el caso, de esta experiencia, del Ecuador, los hijos, don Raúl, de don Héctor, han estudiado, uno estudia arquitectura, dependiendo, de esas profesiones, que necesiten, para potencializar, el proyecto, se preparan, y vuelven, a los territorios, que nos parece, que es muy interesante, esa propuesta, bueno, nuestra siguiente expositora, está en, Costa Rica, le digo, que le ha rendido, mucho la vida, con todo lo que ha hecho, tiene apenas, 21 años, ella se llama, Ashley Valentina, Rodríguez Martínez, actualmente, es guía turística, general, estudiante, en el grado de bachiller, en la Universidad Técnica, Nacional, en la carrera, de gestión, ecoturística, tiene 21 años, ha realizado, cursos de manipulación, de alimentos, de grentages, de mujeres líderes, construyamos justicia, inglés básico, su experiencia laboral, trabajó tres años, en Pondedrosa Ventura Par, y es voluntaria, en la comunidad, en la calidad de vida, aguas, e inclusión humana, y actualmente, es la fundadora, de Atours, que es el proyecto, que nos va a presentar, encargada, del diagnóstico, de Ransar, en el Parque Nacional, Palo Verde, básicamente, digamos, que ella ha venido haciendo, todo este trabajo, dentro de su comunidad, y es una líder joven, empezó sus estudios universitarios, en el 2018, bueno Ashley, ya tienes el espacio, para que nos cuentes, este proyecto, que nace en la pandemia, y que se está fortaleciendo, y lo más importante, todo lo que tiene que ver, con la complementariedad generacional, de que nuestros jóvenes, se preparen, pero vuelvan a sus territorios, a potencializar ese conocimiento, para potencializar a la comunidad, y los proyectos, en este caso, la parte del turismo rural, así, buenos días, y nuevamente, muchísimas gracias, por tu participación, en nuestros diálogos rurales. Bueno, primero que todo, un placer estar por acá, con ustedes, súper emocionada, un orgullo para mí, ser parte de este diálogo rural, voy a proyectarles, un poco la presentación, mientras me voy presentando, como ya dijo la profesora, mi nombre es Ashley, y me dio una entrada, súper lindica, tengo apenas 21 años, y creo firmemente, en que todos los sueños, se puede hacer realidad, y que no es una limitante, de tu edad, sino realmente, la única limitante, es el miedo, entonces, hoy, quiero ver si se ve ahí, la presentación, aún no, aún no, ok, ahora, vamos a ver, primero esto, ok, me indican, por favor, si se ve, ahora sí, solamente falta, ok, quítale por favor, lo de la parte inferior, de ocultar, perfecto, ok, bueno, les voy a hablar un poco, acerca del desarrollo, que he tenido como profesional, pero también, en el emprendimiento, del turismo, y, el título, es empoderamiento rural, de la mano, de la experiencia, porque, les voy a comentar, cómo, en medio de la pandemia, se pueden resurgir, cómo puedes empezar a innovar, y cómo puedes crear, con los recursos mínimos, y esto, no es una limitante, cinco pasos, para el éxito, en los desarrollos urbanos, y rurales sostenibles, cabe mencionar, que el proyecto, está en investigación, pero, ¿cómo, y dónde nace a Tours? Cuando tomo la decisión, de estudiar en la universidad, realmente, ingresé a estudiar, gestión ecoturística, y yo decía, ¿qué hago aquí? Mi intención, era estudiar una ingeniería, u otra carrera, pero aquí, donde estaban, mis compañeros sentados, en la mesa, en medio de giras, y demás, me di cuenta, que, había proyecciones, en mi comunidad, que había un potencial, turístico, que hay, este, oportunidad, de empleo, que hay un desarrollo, más allá, más trasfondo, como puedes ayudar, a tu comunidad, y a los habitantes, pero necesitas prepararte, necesitas capacitarte, y para eso, está la universidad, para eso, están también, los estudios, en el 2018, me di cuenta, que todo lo que lleva a ver, desde ahí en adelante, iba a empezar, a formar las bases, del emprendimiento, me di cuenta, que otras comunidades, ya lo hacían, y que, los turistas, tanto nacionales, como extranjeros, querían conocer la identidad, querían conocer la cultura, y que también eso ayudaba a la conservación de los espacios naturales, por lo tanto, en un proyecto de estudios, dije que se crea, creemos una empresa, bueno, creemos a TURS, a TURS, Asociación de Turismo Urbano y Rural Sostenible, donde se busca, el encadenamiento, entre las áreas urbanas, y las áreas rurales, donde se buscan, las proyecciones sociales, y la acción comunitaria, pero, desde la mano del rescate, identidad, y cultura, pero sobre todo, conservación del medio, potencial de la empresa, uno de los primeros pasos, para nosotros ser exitosos, en el desarrollo de la empresa, es darnos cuenta, que realmente, tenemos un potencial increíble, acá, donde estamos observando las jirafas, es un centro atractivo, que está en la comunidad, se llama Ponderosa Venture Park, empecé a darme cuenta, que ese atractivo, tenía muchas visitas, pero que se estaba lucrando, de todo lo que realmente, ocultaba la comunidad, por acá, podemos ver, que la comunidad, tiene identidad, que estas calles, abiertas de polvo, tienen historia, tienen cultura, no solo son, calles, por calles, sino que, encierran el gran trabajo, y la gran labor, de hombres y mujeres, emprendedoras, que la gastronomía, del sitio, es nata, como los que son las tanelas, que es un, una especie de masa, con lechagra, queso y dulce, las cajetas, los artesanos, que hacen diferentes, jeroglíficos, característicos, por lo que son las simientes, de las aguas, biodiversidad, flora y fauna, pero, ¿cómo, yo logro desarrollarme, una empresa, en mi comunidad? Lo primero, es conocer tu competencia, lo primero, es darte cuenta, qué competencia tienes, y la competencia, nosotros, era Ponderosa Adventure Park, nos dimos cuenta, que las jirafas, que los animales exóticos, que estaban llegando a este sitio, estaban opacando a la comunidad, y decíamos, ¿dónde está el salto? Yo soy del salto, tengo 21 años, he crecido aquí, yo me fui, y yo decía, soy del salto, de Ponderosa, entonces yo decía, sí, pero no es solo Ponderosa, el salto hay cultura, hay identidad, hay muchas cosas, entonces después vine, y le dije, desde el escritorio, me dije a mí misma, bueno, tienes un trabajo de tres años, hay que llevarlo al campo, muchos estudiantes van, a la universidad, y la universidad pasa por ellos, porque no desarrollan sus emprendimientos, no se dan cuenta, que tienen el potencial increíble, para hacer crecer a su comunidad, entonces empezamos aquí, diagnóstico empresarial versus realidad, en el escritorio veíamos las cosas desde una perspectiva, que era mucha la competencia, que no se podía, que aquí, que allá, que no, que no había una posibilidad, porque la competencia era grande, porque el mercado es grande, porque no tengo los recursos económicos que necesito, pero en la realidad, es que esos caminos, esos senderos que se están descubriendo, esos árboles que están ahí, esas aves, esas plantas que están ahí, tienen identidad, tienen una historia, tienen una cultura, y que si haces trabajos con la comunidad, si haces el encadenamiento, y le vendes esta idea, la comunidad te va a responder, y vamos a trabajar todos, aquí somos alrededor de dos mil habitantes, en un pueblo que estaba en el anonimato, y ahora dice, el salto, ah mira, el salto, el río, el salto, mira así, el mirador, hay muchas cosas, que han estado cambiando, y el primer, el primer paso, es reconocer la competencia, y el segundo, es diferenciarte la competencia, no tenemos animales exóticos, pero tenemos identidad, cultura, y manantiales increíbles, Número tres, enfoque, proyéctese, y arriesguese, cuando usted tenga, cualquier tipo de emprendimiento, arriesguese, enfóquese, sepa qué es lo que usted quiere realmente identificar, nosotros nos dimos cuenta, que lo que más queríamos, lo que más era de nosotros, y se estaba hiriendo, se estaba aprovechando de otras fuentes, no había una optimización, era recurso hídrico, aquí en Costa Rica, usted puede abrir el grifo, abrir la llave, tomar un vaso, tomar agua como si nada, el agua es pura, tiene tratamientos de saneamiento, el 99% de la población, tiene agua potable, es algo increíble, en otros países, tienen que hervir el agua, comprarla, y demás, aquí no, pero cómo es esto posible, bueno, son mantos vírgenes, son mantos, muy nuevos, y hay que cuidarlos, por lo tanto, sale, lo que es nuestra misión, nuestra misión, es ser una empresa turística, amigable con el ambiente, que busca el desarrollo, de pequeñas comunidades, rurales, y urbanas, por medio de la gestión sostenible, nosotros llegamos al sitio, así como vine aquí, en mi comunidad, y les dije, yo conozco el turismo, yo he visto el turismo, he visto cómo salen de la pobreza, con el turismo, pero hay que trabajar, así se llegan a las otras comunidades, por ejemplo, Liberia, no sé si han visto Liberia, que son calles blancas, pistas, automóviles, y demás, pero miren esta hermosa cascada, que está acá, esto es Liberia, tienen potencial, tienen que explotarlo, tienen que apropiarse de esto, pero hay una visión también, nuestra visión, es ser un modelo a futuro, y actuales, desarrollos turísticos, en pro de la gestión sostenible, y el rescate de cultura, nosotros le decimos, a los emprendimientos, que ya están, apoyen, apoyen, y hagan bien social, para que las comunidades, que están involucradas, crezcan con ustedes, para que ustedes, sigan creciendo, y también hagan inversiones, porque el turismo, no es de competencia, es de alianzas, y solo así, se hace un rescate, de identidad, y de cultura, eduque, ese, es el paso número cuatro, que es en el que estamos, y ya estamos pasando a otro paso, todo lo que les estoy hablando, es las facetas, que hemos nosotros venido trabajando, desde que iniciamos, iniciamos en el 2018, modo escritorio, tres años, y hemos empezado a trabajar, en media pandemia, arduamente, diciéndole a la gente, si se puede, mire, la situación está fea, pero el turismo, es la solución, el turismo sostenible, vamos a lograrlo, y hemos tenido, buenas respuestas, y buen estímulo, en la comunidad, de que mira, si hay que conservar, hay que limpiar, entonces, se nos empiezan a agregar, personas, sin educación, no se llega, al mismo propósito, las calles, las quebradas, algunas estaban un poco sucias, y demás, entonces, se entra en esto, lo que son limpieza, transmitir emociones, se observan acá, en una esquina, esa frescura, de estar en un chorro, de estar en un manantial, viene desde acá, desde las limpiezas, que hacen las comunidades, desde el trabajo, arduo, que asociaciones de desarrollo integral, el comité de deporte, por acá, tenemos palo verde, palo verde, no solo es esto, sino que también está el área Ranzara, estamos trabajando también ahí, con las aguas, démonos cuenta que las calles, estas calles, áreas del bosque seco, esconden, los manantiales más grandes, en Guanacaste, está el manantial más grande de agua, Guanacaste podría suministrar agua, a todas sus comunidades, con solo un manantial que está aquí, en Bagaces, en el Salto, pero que pasa, no sea una correcta gestión, cuando hacemos el turismo, educamos, y decimos, estamos bajo una mina, que hay que proteger, y hay que mostrarle, al turista y al nacional, que esto es un atractivo, el número tres, el número cinco, perdón, es formalice, nosotros estamos, en un proceso de formalización, yo estoy recibiendo mi credencial, por el ICT, estamos entrando, a lo que es, las, entidades públicas, a formalizarnos, estar dentro de hacienda, es un requisito, no venda ningún paquete, antes de que usted esté en hacienda, esto es vital, para que usted formalice, necesita, tener un enfoque, nosotros somos una empresa que está destacada por estar en la 218, les voy a hablar un poco de esto, Costa Rica, tienen muchas leyes, muchas maneras en las que usted puede emprender, pero si usted entra como fundación, usted no tiene derecho a tener ningún recurso económico propio, si usted entra como una asociación anónima, usted es el único beneficiario, y las comunidades no cuentan, si usted entra en la 218, usted va a mostrar los desarrollos turísticos, es el emprendimiento, el empoderamiento, pero usted también es beneficiario, entonces, este es un gane, gane, desde que usted empieza a sentarse en el escritorio, a trabajar, usted está ganando, porque la gente cree en usted, las personas empiezan a demostrarse que realmente es posible, y todos los paisajes que observamos a lo largo de la presentación, traen a lo que es un patrimonio natural, un patrimonio natural, y esto, esas raíces, esos fundamentos, esas rocas que nos mantienen sólidos, esas aguas vitales, hay que mostrarlas al turista, hay que decir, mira, hay un atractivo aquí increíble, puedes venir, compartir, disfrutar de la gastronomía, pero no solo eso, sino que vas a entrar a un lugar consagrado, consagrado, a un lugar único, auténtico, y que no te va a costar mucho, los paquetes más caros cuestan 35 mil colones, y son paquetes familiares, entonces, ¿qué te parece la idea? Ven, visítanos, interactúa con nosotros y date cuenta de que es un paraíso por descubrir, a Tours, por acá nos pueden contactar, en Facebook, estamos haciendo un trabajo arduo, ahí pueden ver también los otros trabajos que estamos haciendo, como limpieza de cunetas, educación, bandera azul con las escuelas, y un desarrollo más a fondo y más profesional que hemos traído a lo largo de estos tres años, casi cuatro ya con el de formalización que hemos estado trabajando. Por acá está mi número de teléfono, cualquier contacto, y por acá les queda el logo, el Instagram, para que ustedes nos visiten y se den cuenta, cómo podemos tener un empoderamiento rural. y por acá, a Tours les ofrece desde Costa Rica, les agradece desde Costa Rica la atención, el éxito comienza proyectando en ti, si tú crees que puedes hacerlo, lo vas a hacer, y sin importar los años que esto te lleve, lo vas a lograr, y cada paso que des, va a ser al éxito, inclusive, como fue el proyecto pasado, que dice que se equivocaron varias veces, inclusive, esas pequeñas desfaltas, te ayudan al éxito. Bueno, Asli, muchísimas gracias, de verdad, nos muestras un liderazgo, tienes, mejor dicho, un futuro muy promisorio, sabremos que te veremos en ese proyecto creciendo. Bueno, no tuvimos muchísimas preguntas en el chat, tal vez son temas que nos apasionan tanto, que a veces ni sabemos qué preguntar, pero miren, lo más importante de estas dos experiencias, sobre todo las experiencias comunitarias, nos ha mostrado dos cosas interesantes. Una, primera situación, hemos visto como muchos de estos proyectos surgen por las comunidades, más allá de pasar por una academia, ellos ven que tienen unas ventajas comparativas, empiezan a valorar que no necesitamos que venga gente de afuera, como lo planteaba Asli, un territorio que era reconocido más por un proyecto de alguien externo, y ellos dicen, no, nosotros como comunidades podemos potencializarnos, y es allí donde debemos, digamos, incentivar a muchas de las personas que están hoy presentes, que tal vez están emprendiendo un proyecto turístico comunitario, es que el desarrollo de estos proyectos va más allá de la institucionalidad, es si la comunidad, si el territorio se organiza, se asocia, si tienen esa visión colectiva, sin lugar a dudas, pueden jalonar esas políticas públicas, pueden jalonar alguna inversión extranjera, como de todas formas nos lo han mostrado estas experiencias, pero es muy valioso, esas estrategias propias de la comunidad, para impulsar esa parte del turismo rural, comunitario y étnico, y como lo decía Asli, hay algo muy importante, estamos todos en el mundo, pasando una transición, una transformación, toda una serie de dificultades, pero sin lugar a dudas, esta parte del turismo rural, de naturaleza, está jalonando mucho a las personas, porque la gente está preocupada ahorita, por tener su alimentación, la seguridad alimentaria, aire puro, tranquilidad, y pues están mirando la posibilidad, de cómo ir a estos territorios, tenemos dificultad con nuestro segundo expositor, tal vez no va a estar en la sesión de preguntas, tiene dificultades con las conexiones, entonces vamos a pasar, con don Raúl, está conectado, listo don Raúl, perfecto, bueno entonces vamos a pasar a las preguntas, Rubén, Rubén, que no es ya Raúl, Rubén, ah ok, don Rubén, cuénteme, dicen que después de cuánto tiempo se asociaron, y que con cuántas familias empezaron el proyecto, y actualmente cuántas familias, son las que se están impactando, en este proyecto. Bueno, el inicio de la figura legal, se hizo con 20, se creció hasta 60, pero, en el 2000 se dejó de funcionar por situaciones de economía y todo, entonces, se quedaron cinco años sin función la figura legal, posteriormente, como ya se los comentaba, no sé si ahí en las diapositivas, surgió de volver a reactivar la figura legal, actualmente, después de estas 20 familias, cuando hay exceso de trabajo, se le da a toda la comunidad, la facilidad de, de ganar los recursos. Bueno, nos preguntan, que nos cuenten, que se han tenido apoyo de parte del gobierno. Sí, no nos podemos quejar, como ya les mencionaba, en algunas de las ponencias, desde un inicio, hemos tocado puertas, y el gobierno, ha participado el gobierno del estado, gobierno federal, y, en veces, el gobierno municipal. Es difícil, como siempre, pero sí, sí, no nos podemos quejar. Nosotros le hemos apostado, a veces, en los programas, peso a peso, a veces, el 60, 40, a veces, el 70, 30, y así, es cuestión, no más, de negociar con los gobiernos, porque, el gobierno, siempre dice, a ver, qué pones, para que yo te dé. Bueno, nos preguntan, que, ¿cuáles fueron las dificultades, al inicio, para, para iniciar este proyecto, y cómo han hecho, para sostener el proyecto, en el tiempo? La, situación, es la siguiente, o sea, para uno, poder, por ahí, y la compañera, que decía, de, de, los trámites, la de Costa Rica. Hola, 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 volví, qué pena, es que, me sacó esto, de pronto, dale, recuerdo. Sí, le comentaba, que, para hacer, todo este tipo, de, funciones, es siempre, tener los permisos, de los gobiernos, bueno, de las partes, del gobierno, ya, aquí, en nuestro país, se maneja, infinidad, de, 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 de requisitos, porque, primero, tener el permiso, de uso de suelo, el permiso, del impacto ambiental, no talar, no, no tirar basura, infinidad de requisitos, como son, el permiso, con agua, aquí, en el país, se maneja, el permiso, de las aguas, nacionales, el permiso, del impacto ambiental, y también, esas dependencias, también, le dan a uno, apoyo, no más, que si el trámite, es muy, burocrático, de repente. Bueno, cuéntanos un poquito, cómo ha sido esa parte, de que los jóvenes, o sea, sus hijos, los nietos, estén apoyando, este proyecto. Bueno, de inicio, es, la finalidad, de involucrar, a la gente joven, nosotros, ya, no, no, nos sentimos viejos, pero ya, hacemos de la tercera, generación, o más, y ya no, o sea, no tardamos, en que, esto se tiene que quedar, y pues, ojalá, y esto siga, durante los 20, o 30, o 50 años después. Bueno, cuéntenos un poquito, cómo es ese proceso, cómo logran ustedes, que les llegue turistas, están manejando redes sociales, cómo es ese manejo, para captar nuevos clientes, que vayan al lugar. Por ahí, les pusimos al final, nuestras, este, redes sociales, se maneja, veis, se maneja una página, y, y aparte, la gente, cuando ya empieza a ver eso, se interesa. Entonces, el visitante, siempre tiene un interés, de salir, y de conocer, entonces, a partir de eso, uno, está pendiente, hay una, una, bueno, una compañera aquí, encargada de eso, y está con, el teléfono en mano, para comunicarse, con toda la gente, que quiere visitar. lo recomiendo de boca a boca. ¿Qué tanto tienen de participación de extranjeros? ¿Los visitan comunidades extranjeras? Todavía no, todavía no, en excepción, yo creo que, yo creo que, el uno por ciento, o a lo mejor menos, en excepción, la misma gente local, trae algunos visitantes, de otros países, pero, esa es la finalidad, y el rumbo que llevamos, que ojalá, y, nos visite, efectivamente, la gente, turista, porque la gente local, es muy difícil de manejar. Bueno, esperemos que salga una excursión, de acá, de Colombia, ya que hoy lo están conociendo, entonces, seamos los primeros visitantes, a tan bonito proyecto. Bueno, ¿cuál sería el consejo, que usted le daría, tenemos aquí, algunas organizaciones, que están con la iniciativa, de emprender, de potencializar, un atractivo turístico, en su territorio, con la experiencia, que tiene usted, con el liderazgo, que ha tenido, ¿cuál sería ese consejo, que usted les daría, para iniciar? ¿Cómo consejero? Un consejero. Mire, este, compañera, lamentablemente, yo no soy muy buen, consejero, pero, en el mundo, hay un potencial, enorme, que uno, no, no acaba de valorar, yo creo que, cada, cada país, cada, cada, comunidad, cada, cada, cada pueblo, tiene, lo suyo, y como, siempre hemos dicho, en los eventos, en, las capacitaciones, en las reuniones, que hemos tenido, con muchas comunidades, de, nuestro país, es que, ni un parque, es competencia, del otro, cada parque, tiene un potencial, que, que depende, mucho, de la visión, de la gente, que vive, en el lugar, y quiera explotar, nosotros, tenemos, no le presumo, pero, tenemos un potencial, enorme, en nuestro, lugar, que, la verdad, lo que falta, es, invertir, recursos, tener recursos, para invertir, y que la gente, nunca va a acabar, de, de aprovechar, ese, ese tipo, de, de situaciones, entonces, yo, en lo, en lo local, en lo particular, yo, que invito, a toda esa gente, que nos está, escuchando, que compartió esto, nosotros, les agradecemos, también, mucho, la, el habernos invitado, que, pues, de acuerdo a los lugares, de acuerdo al potencial, que tengan, debe de haber algún, alguna persona, que tenga esa visión, de, de, de tener, esos parques, vuelvo a repetir, ni un parque, es competencia, del otro, nosotros, aquí, el estado de Puebla, a su, es vecino, de un estado, que se llama Hidalgo, Hidalgo, tiene, un potencial enorme, muy diferente, al de nuestro estado, de nosotros, y el lugar, donde vivimos, entonces, el que le gusta, apreciar la naturaleza, no tiene, no tiene sendero, bueno, bueno, nos, nos preguntan, no, pero dio muy buen consejo, es muy buen consejero, bueno, nos preguntan, que, cómo llegaron los primeros turistas, que se han tenido, apoyo particular, y, cómo fue el desarrollo, para arreglar todo lo que fue el sendero, el primer restaurante, mire, independientemente, de que, el lugar, mire, le, a ver si, tenemos el tiempo, un poquitito, me voy a salir tantito del área, para comentarles, los inicios, de esto, de este parque, en un inicio, cuando yo, a mí me toca, estar aquí, como representante, de mi comunidad, me visitan, algunas, este, con cargos federales, me visitan, para otro tipo, de actividades, que nosotros teníamos, la necesidad, aquí en esta comunidad, y me dicen, bueno, a mí me sobra, este resto del día, tú no tienes, a dónde llevarnos, a dónde visitar, bueno, visiten, que nos lleves a un lugar, está muy bonito, tu pueblo, tu comunidad, y les decía yo, venía un, 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 este, dos personas, venían de, de la federación, una del estado, y tres del municipio, donde nosotros pertenecemos, a algún, no doy nombres, porque, pues, estas personas, seguramente, si ya no están, en el gobierno, deben de estar, en algún otro lugar, en sus propiedades, yo creo, pero, entonces, a partir de ahí, sale un, un senador, que, se llama, Wensislau, nos dice, bueno, llévanos, le digo, bueno, pues sí, tengo un lugar, donde llevarlos, pero, lamentablemente, los pasadizos, no son para ustedes, aquí nosotros, los pasamos, pero, es algo muy difícil, los llevamos, precisamente, a la primera cascada, del parque, donde estamos, y, y les pareció, muy bien, muy bien, el lugar, y, a partir de ahí, este señor, Wensislau, nos dice, te voy a, a, a dar el caminito, para que hagas, todos los trámites, y hagas un parque, aquí, en tu comunidad, y tengas de donde vivir, y te visite la gente, aparte de que, en, temporadas vacacionales, los mismos lugareños, nos visitan, gente de fuera, y, les parecía, muy bien, el lugar, entonces, a partir de ahí, nace esto, y es por eso, el, 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 tener los permisos, posteriormente, nos visita, aquí, nuestro, querido amigo, Marco Sánchez Martínez, y, él también, nos hace, en portavoz, el, 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 la, el potencial, la difusión, de que los, visitantes, lleguen a este lugar, y, como siempre, nos han dicho, algunos ponentes, yo creo que ustedes, lo tienen bien presente, de que, por ejemplo, algo, algo que sí, le guste a la gente, lo repite, cuatro, cinco veces más, y cuando uno comete un error, lo difunde en diez, entonces, que no se les olvide, un error, lo difunde en diez personas, para que se multiplique por diez, y cuando algo, bien hecho, que esté, y lo aprecia, uno difunde a cuatro más, y se difunde, así, de esa manera, a nivel, lugar, a nivel país, a nivel mundo, entonces, pues, yo les agradezco, y, esperemos que, esto sea de, de agrado para ustedes. Bueno, y le hacen por aquí, una última pregunta, referente, que si el agua, del agua de la cascada, proviene de un manantial, es agua limpia pura, y que se hace, para preservarla. Mire, este ojo de agua, es, es, totalmente limpio, el, los nacimientos, de, del recorrido, de esta agua, son aguas frías, no muy frías, pero sí, este, el ojo de agua, está aproximadamente, a 10 kilómetros, eh, pero, no, no tiene más, que rodar, del ojo de agua, hasta la caída, y durante todo el año, últimamente, los lugareños, la ocupan, para sus, este, parcelas, en, muy bajas, porciones, pero, si se mantiene, todavía, el, cauce de la cascada, eh, estamos, pasando, una temporada, de, estiaje, hace unos, dos, tres años, que sí, se nos ha venido, este, escaseando, pero todavía, sigue siendo cascada, entonces, esta no tiene, residuos, de, ningunos drenajes, de, de las poblaciones, las poblaciones, tienen sus propias, fosas sépticas, y no, 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 no tenemos, ningún, ninguna bacteria, en el, en el, durante el, bueno, el trayecto, de la rodada, de, de esta, este líquido, que está manteniendo, al lugar. Bueno, muchísimas gracias, don Rubén, esas son las preguntas, que les han hecho, eh, vamos a pasar, con nuestra, con nuestra querida expositora, Ashley, Ashley, ¿estás por allí? Sí, aquí estoy, ahora soy Flor, pero aquí estoy. Bueno, entonces, te preguntan, que si has tenido apoyo, por parte de, la parte institucional, el gobierno, ¿has tenido algún apalancamiento, en este proceso, que estás iniciando? Bueno, para contarles, un poco acerca de esto, en la universidad, un profesor, llamado Marvin Goulatte, me dijo, Ashley, tienes el potencial, Ashley, estás exponiendo, acerca de los mantos, acuíferos, mira, tírate al agua, y, diferentes funcionarios, del SINAT, del MENAE, empezaron a ver el proyecto, y me di cuenta, que estábamos en un área, de conservación, entonces, ahorita, fui al ICT, y me han respondido, muy bien, me han dicho, sí, estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para, para consolidarte, la, el pionero, o el pilar más fuerte, en la comunidad, fue, con el cambio de directriz, en las asociaciones de desarrollo, a veces, los jóvenes, no nos involucramos mucho en esto, pero, créanme, involúqurense con las asadas, con las asociaciones de desarrollo, comité de deportes, porque ya no van solo ustedes, ya no voy yo solo como Ashley, no, voy yo como una comunidad, de dos mil habitantes, voy yo como otras instituciones públicas, voy con un respaldo, entonces, sí, 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 me han contestado, pero, para que ustedes tengan respuesta, ustedes tienen que pagar un sacrificio, yo entré con Green Challenge, es un proyecto muy maravilloso, ahí hay miembros del SINAR, hay miembros del MINAE, del ICT, que te capacitan, que te empoderan, en desarrollos ecológicos, entonces, ya no llega solo yo, sino que llegas un montón de instituciones más, o una trayectoria más, que te dan un respaldo, y que dicen, mira, sí, es efectivo, entonces, sí, el gobierno está anuente a escucharte, pero tienes que ir por los canales correctos, no puedes ir por ahí, diciendo, soy yo, sino que tienes que ir con un apoyo, con un respaldo, y esto es un proceso, para crear esta credibilidad, tienes que creerte la primero tú, si tú dices no, por ejemplo, una de las capacitaciones que yo tuve, yo les cuento, toda experiencia personal, yo hice mi exposición, el proyecto, para que otra empresa, tomara el proyecto, para que otra empresa, este, lo emprendiera, y me dijeron, no, mira, este, eres la gestora, eres la fundadora, y lo vas a hacer tú, te apoyamos, pero lo vas a hacer tú, entonces, ese es el riesgo, cuando ustedes tengan cualquier tipo de emprendimiento, no importa la edad, arriesganse, porque es de ustedes, nadie más lo va a tomar, y lo va a hacer realidad, hay personas que sí, pero ustedes, son los primeros pioneros, entonces, es aquí, si hay el respaldo, efectivamente, para contestar la pregunta, si hay apoyo, pero todos estos trámites, tardan, y entonces, tenemos próximamente, como seis meses, para ver, nuestras inscripciones, verdad, entonces, hay que darle tiempo al tiempo, bueno, te preguntan, que cuál es la relación, entre las áreas urbanas, y el área rural, muy buena pregunta, en el área urbana, y el área rural, muchos dicen, que el área rural, solo son, este, cultivos, artesanías, identidad, y demás, pero, no sé, si han tenido la oportunidad, de ir acá a Costa Rica, en Liberia, en Liberia, en media ciudad, hay unas calles de adobe, hay unas casas de adobe, hechas de barro, con una composición diferente, donde los primeros asentamientos humanos, que se dieron de cafetal, fue ahí, hay una historia, hay un trasfondo, entonces, cuando te das cuenta de esto, el turista dice, mira, estoy en una ciudad, estoy en un lugar urbano, pero muy cerca, como a 500 metros, menos, 250 metros, puedo ver una cascada, puedo ver un río, puedo ver un río contaminado, en media ciudad, pero puedo estar viendo el trabajo arduo, que están haciendo, a pocos kilómetros, y que ya el agua está limpia y purificada, es increíble, o sea, estar en dos paradigmas muy diferentes, la relación que tienen que buscar entre esto, es mostrarle a la industria, que ya está en el mercado, que ustedes son la mejor oferta, para que ellos salgan sus inversiones, y demuestren que sí se puede hacer un cambio climático, que sí se puede hacer una reestructuración de espacios, que sí se puede hacer turismo sostenible, y es un trabajo que lleva un proceso, por lo tanto, esa es la conexión, sin el área rural, no existe el área urbana, y el área urbana es necesario, es necesario que el país crezca, pero también es necesario que crezca, con un ordenamiento territorial, y es aquí donde entra el turismo, si crecemos en industria, en potencia y demás, pero también conservamos mantos acuíferos, biodiversidad, y espacios naturales, para la calidad de vida, que necesitan los costarricenses actualmente, visitantes, y futuras generaciones. Bueno, te preguntan que, específicamente, pues sabemos que el proyecto está iniciando, pero, ¿cómo va a ser como esa estrategia, de potencializar el comercio local, de sus productos, y a cuántas personas beneficia? Muy buena pregunta, estrategia, bueno, la estrategia meta, chicos, bueno, la influencia meta he sido yo, yo amo el running, entonces, yo salgo a correr, porque no tengo los recursos, no tengo un carro, no tengo una buseta, entonces, yo salgo a correr, y cuando salgo a correr, descubro lugares públicos, lugares con un acceso muy amplio, y los muestro en mi página, entonces, ya las personas ven las cascadas celestes, ven aguas frías, ven los senderos, ven los caminos, los atardeceres, y me dicen, ¿dónde estás? ¿dónde es eso? Y yo les digo, es acá, es libre, te ofrezco un paquete, te ofrezco un servicio auténtico, espéralo muy pronto, me avisas, ¿cuánto vale? Bueno, vale tan solo 25 mil colones, y tienes la oportunidad de venir con dos personas, te damos todo incluido, o sea, empezamos a vender, nuestra idea, una sola vez, que tienes la estrategia merca, que te estás dando cuenta, que la gente dice, mira, si existe, ella empezó así, esta empresa empezó así, entonces, tienes que empezar a agarrar canales, por ejemplo, las redes, me han escrito, y allá tenemos una agencia, que trabaja con el transporte, entonces, ya hay transporte, cuando ya se dé la inscripción, ya hay un transporte, ya hay guías más acreditados, y las comunidades a lo interno, empiezan a ver, mira, sí, pues empezamos a hacer los senderos en nuestras fincas, empezamos a dar la entrada, entonces, ¿cómo potencializamos? Son lugares, son atractivos, que están muy cerca, pero que no son aún conocidos, por los lugareños, entonces, imagínate, si los lugareños no conocen estos atractivos, ¿cuál es el plus que estás ofreciendo al mercado internacional? Hay jeroglíficos, hay un montón de cosas increíbles, que estamos dejando en el anonimato, por ir a visitar otros países, entonces, es aquí el rescate, no vaya muy lejos, y la pandemia nos ayudó, la pandemia nos ayudó, ¿por qué? Porque dicen, mira, yo no sabía que eso existía, yo no sabía que eso estaba ahí, ah, wow, o sea, y ahora que no nos podemos movilizar mucho, puede ser en familia, y son lugares exclusivos, no ofrecemos paquetes donde van todas las personas, no, son lugares exclusivos para personas mochileras, ambientes de la, amantes de la conservación, si tenemos un perfil estándar, no somos, este, en una industria de hoteles, ¿verdad? Donde a veces piensan que van a venir a hacer golf en Costa Rica, o que van a ir a hoteles, ¿no? Nosotros somos una agencia que va a venir y va a conocer los pueblos, va a conocer las, las nacientes, va a conocer una identidad, otro paradigma completamente, no nos potencializamos así como solo recursos naturales, ¿no? Sino más que todo una identidad, una cultura, y estás beneficiando a más de 2.000 habitantes solo en el Salto, en el Salto de Bagaces. Y si se integra a la comunidad de Cruander, entonces hay que ver, aquí en Bagaces, en el Salto de Bagaces de donde yo soy, la proyección es alrededor de 10 familias, 10 familias que serían beneficiadas, directamente. Ahora, el turismo es un encadenamiento. Cuando usted trae a 10 personas, ya pasaron, compraron alguna pulpería, compraron un almuerzo, un desayuno, compraron algo, eso cuenta, todo eso cuenta. Que estuvieron en las instalaciones del Comité de Deporte, que estuvieron en tales instalaciones, eso cuenta, eso vende. Ya no es solo Adventure Park, sino mira, hay una comunidad. Ya no es solo Liberia, sino que mira, ahí hay un enriquecimiento natural. Entonces, esto vende. Y aunque no crean, la ganancia mayor no se ve en colones, o en pesos. La ganancia mayor se ve en el cambio de cultura, y una identidad propia que usted le da a su comunidad, a sus raíces, a su rancho, a su chamarra, a eso. A eso es a lo que vamos. Por eso es turismo sostenible, desde el punto urbano y rural. Bueno, muy bien. Te preguntan que, si existen algunas especies vegetales nativas, como producto o servicio para impulsar el proyecto. Ok, cuando estamos hablando de especies nativas, hablamos de botánica, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la botánica, vamos a encontrar especies de pochote, vamos a encontrar también maderos, madero negro, madero blanco, vamos a encontrar árboles de guanacaste, que son muy nativos de aquí, vamos a encontrar matapalos, vamos a encontrar poroporo, el poroporo es una madera muy flexible, no es maderable, pero también vamos a encontrar árboles frutales, encontramos una gran fauna, cherengas, guatusas, que es lo mismo, encontramos venados cola blanca, el mazamatemama, que es el venado cabromonte, encontramos especies únicas endémicas en aves, y en anfibios y demás. Cabe recalcar que para estos tours, para que puedas encontrar todo esto, si tienen que ser un tour exclusivo en las nacientes, y se tienen que hacer con anticipación, porque para estos hay unas horas específicas en el comportamiento natural, ya de las especies en las que se pueden ver, y otras horas en no. Por ejemplo, si vienes a mediodía, posiblemente vas a tener que quedarte hasta en la tarde, como tipo 5, para poder ver estas especies, o inclusive las miras ahí a la orilla de los ríos, cuando andamos entrando a los lugares que aún están siendo descubiertos, pero sí tienes que venir preparado, tienes que venir con tenis, con agua, y con la actitud correcta para verlos. Y esto se le llama turismo biólogo, de biólogos, para científicos, o para estudiantes, que es completamente otro perfil al turismo en mochilero. Bueno, Ashley, ya esa es la última pregunta por aquí, por el chat. Definitivamente uno ve a Ashley con 21 años, con ese liderazgo, con esas ganas, definitivamente chévere que la gente, los jóvenes que te estén viendo aquí dentro del grupo, vean la importancia de tener ese movimiento. Bueno, sin lugar a dudas, nuestras tres experiencias, con nuestros amigos de México, Ecuador, Costa Rica, vuelven y nos permiten identificar cómo desde los territorios se reinventan, canalizan todas esas experiencias de vida que se tiene con comunidad, y es una invitación muy importante, de pronto aquí dentro de nuestros participantes tenemos la parte institucional, representaciones de secretarías de turismo, donde necesitamos realmente, como lo decía Ashley, con mucha propiedad en su formación que desarrolló de la parte turística, que el turismo debe verse como un encadenamiento, no es solamente tener un atractivo, necesitamos articularnos, una de las dificultades que tenemos en el Cauca, que es la zona donde yo trabajo, es todo lo que tiene que ver con las vías terciarias, entonces, si nosotros no tenemos unas buenas vías de acceso, eso va a ser un premier limitante. Otro punto muy importante es poder identificar eso que lo hace distintivo, o sea, qué podemos nosotros potencializar, nuestra gastronomía, nuestra parte de turismo propio, turismo étnico, una representación que la gente lo identifique. Hace 15 días les comentaba de lo del proyecto de FONTUR, esperamos tenerlo de pronto en nuestro próximo diálogo rural, dentro de 15 días, de la propuesta que se tiene a nivel del Estado, de potencializar, más allá del turismo tradicional que conocemos, no desmeritando el potencial que se tiene en ese aspecto en Colombia, pero pienso que es el momento para que vamos a esta parte rural, acá en Colombia hemos agradecido, hemos valorado lo que está pasando con nuestros campesinos, pero seguimos viendo que se están teniendo dificultades, de verdad para nosotros fue muy grato contar con estas experiencias, esto es lo importante de la virtualidad, de poder conocer esos territorios, y nuevamente a esta audiencia que siempre está activa con nosotros, dentro de 15 días volveremos a iniciar nuestros diálogos turísticos, rurales, como les comentábamos para esta oportunidad vamos a hacer un trabajo articulado con la red turística iberoamericana, la red iberoamericana de turismo rural, donde realmente hay experiencias que van a ser muy gratificantes para que las escuchemos y miramos que podemos retomar de esas buenas experiencias y las podamos replicar en adaptándose a las realidades que se tienen en nuestros territorios, entonces nuevamente muchísimas gracias, excelente tarde para todos y nos vemos el próximo, dentro de 15 días a las 10 de la mañana en diálogos rurales, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias Fanny, maravilloso todo. Hasta luego.